Que lo vehículo mace, la mano mace Si tú no faltas heavy, o tú no brillas No hay cura, aunque tú no eres heavy Mi coro son heavy, con los bolsillos heavy No suave, no suave, no suave Y pa' que no te caiga, no es la risa ¡Muy! Nosotros siempre andamos en la calle Si te pasa con nosotros, te damos Te debo la bebida y la pinta La pérdida es como ¡Suscríbete al canal!